hola bienvenidos a unitec no en este vídeo vamos a estar comparando lo que es la cámara normal de un celular la comercial de mi celular y la cámara de la gcam la google cámara cuál será la diferencia entre estas dos aplicaciones de cámaras cuál será mejor cuál tiene un mejor detalle todo esto lo vamos a saber a continuación en este vídeo anteriormente hice un vídeo de cómo descargarla y dejé los links por aquí arriba en la tarjetita tal vez te daré el link o el vídeo más bien donde estar explicando cómo instalar esta gcam en la mayoría de dispositivos en que dispositivos compatibles pues si les va a servir la aplicación entonces para que le den una chequeada al vídeo y puedan utilizar esta google cam ahora sí sin nada más que decir vamos a empezar con el vídeo y vamos a empezar con la comparación de fotografías de la google cam la gcam con la aplicación cámara stock del teléfono vamos a meternos a meternos a lo que es galería a tomar fotografías etcétera primero que nada voy a tomar lo que es una fotografía a mi pecera con la gcam y la cámara normal del dispositivo las fotografías que tome normal con mi dispositivo va a venir la marca de agua y las que no tienen marca de agua pues es de la gcam ok para empezar aquí tenemos lo que es la fotografía que tomé con la cámara stock del teléfono la cámara normal que cualquiera nos podemos encontrar vemos que hay un pues un cierto nivel de detalle en el fondo de las burbujas donde se ven saliendo la foto se ve un poquito borroso por así decirlo pero eso es más que todo seguramente porque el teléfono pues se movió cuando tomé la fotografía o algo por así los traté que sea lo más justo posible lo que se quedara lo más quieto posible el celular pero sí que es bien que aquí a los costados la foto salió un poco borrosa algo extraño ya que en el centro el nivel de detalle está pues bastante bien pero bueno vamos a pasar a lo que es la cámara gcam como tomó la fotografía y aquí hay una completa diferencia para que ustedes vean la diferencia tienen que tener el vídeo a una alta calidad como por lo mínimo 720p aquí ustedes pueden ver que vaya el nivel de detalle es superior en cuanto a un nivel de detalle a colores y todo lo demás vemos que los colores son más fuertes el color verde más fuerte el amarillo el color blanco es como que sobresalen hace la fotografía verse más viva además que bueno los peces tienen la punta de color rojo y cosa que en la cámara anterior la fotografía anterior se veía un casi no se veía el color rojo en en las aletas de los peces con la cámara normal pero con allí cam aquí si se aprecia el color de las aletas rojas de los peces como debe ser el nivel de detalle de los grupos está bastante bien ahí donde salen y todo lo veo muy bien vean ustedes en cuanto a lo que es la madera veo como que tiene un mejor un mejor detalle se pueden ver más las líneas las texturas que tiene pues ahí mismo la madera cosa que en la foto anterior no porque es como más suavizada la foto que se toma con la del dispositivo en cambio aquí se revela cada detalle de la fotografía y eso está súper bien además de que la grava aquí pues las piedritas de fondo son se ven vaya espectacular ser muy bien la verdad a comparación de la anterior que se veían un poco borrosas y se veían sin vida pues aquí con la g cam se ven muy bien se ven pues cada roca con con su textura y todo con su con su delineado ahí por así decirlo y con colores muy buenos hace ver la fotografía bastante bien la siguiente fotografía que voy a tomar es en unos tubos que tengan polvo esto para ver el nivel de detalle si se capta el polvo o no en los tubos así que bueno tenemos aquí la fotografía de los tubos con tomada con la cámara stock del teléfono cámara normal podemos observar de que pues aquí este tubo rojo en la parte de abajo si se mira un poco lo que es el polvo se ve como escarcha blanca se ve ahí si se ve como puntitos blancos y esta de aquí azul la de arriba salió un poco desenfocada como tipo tipo retrato puedo así decirlo como si yo estuviera enfocando solo el tubito rojo pero no aquí sale un poco desenfocado si se ve un poco los que son las puntitos blancos alrededor de ese cosito azul pero si salió un poco desenfocado la fotografía veo que salió bien nuevamente veo que el nivel de detalle está muy bien pero ahora vamos a compararlo con la gcam aquí vemos un cambio sumamente diferente y nuevamente es en el color comparándolo con la fotografía de anterior el color de ésta sobresale el color rojo el color azul y el color amarillo pero hay un contra aquí ya que la fotografía como que igualmente salió borrosa la parte de arriba entonces las dos cámaras hicieron lo mismo desenfocar la parte de la llavecita azul y sólo enfocar la llave roja vamos a comparar el nivel de detalle que tenga esta fotografía con la gcam el polvo aquí en la llave roja se ve bastante bien los puntos blancos y todo eso pero pero en la cámara normal se ve más que todo como una mancha blanca con puros puntitos se ve como un poco más suavizado el polvo en cambio aquí en la gcam el polvo pues si se ve los puntos de polvo donde están específicamente no se ve suavizado si no se ve pues con su propio su propio lugar su propia este con su propio detalle entonces en este caso están muy parejas pero creo que en este caso se lo llevaría la gcam porque el nivel de detalle del polvo es se ve mucho mejor y es un poco más visible voy a tomar una fotografía la siguiente en un cuadro un cuadro pues normal que se tienen en las paredes y bueno esa sería la fotografía con lo que es la cámara normal del dispositivo la cámara stock vemos que vamos a ver lo que es el nivel de detalle se ve pues el techo de las casas el techo de las casas es su pues sobresale en la vida real es como tiene como un tipo de textura como tipo no sé la verdad cómo decirlo pero si sobresale no es pintado sino que tiene un material que hace ver el techo como que sobresale aquí no se ve mucho como como digo pero bueno los colores veo que bueno son colores normales ningún tipo como de que diga guau entonces vamos a pasar ahora a la comparación con la la fotografía de la gcam aquí sí que vemos vaya un cambio radical en todos los aspectos para empezar obviamente en el color tiene muchísimo más color lo cual hace ver la fotografía más viva más llamativa en lo que son los detalles aquí en la palmera si se ve que la palmera sobresale porque también es hecha con otro material igual sobresale pues en la foto anterior pero con esta gcam se puede ver un poquito más las sombras y todo eso aparte que las sombras como repito aquí se ven muchísimo más el color verde es más vivo la verdad es que si parece como si fuera una montaña y además desenfoca o más bien quita un poco más de luz a la fotografía porque la luz pues si hay mucha pues hace que la fotografía sea muchísimo pues peor y aquí baja la intensidad de la luz en el fondo por eso en esta cámara pues normal del dispositivo vemos como que se ve un poquito blanco todo o no se ve súper colorido sino como que hay como que es la luz natural no el sol en cambio aquí reduce la luz para que la fotografía sea muchísimo mejor y ahora es tiempo utilizar pues el modo retrato el fondo desenfocado como quieran llamarlo con la cámara normal pues se ven los colores muy bien colores vivos el fondo se desenfocó bien el nivel de detalle veo que no hizo pues nada extraño como que cortó una parte otro no que una parte sin sin hacer el efecto no todo lo hizo pues bastante bien y ahora vamos a pasar a la comparación con la google cámara en la google cámara vemos lo mismo una un nivel de detalle bastante bueno no hay ningún tipo de corte o falta de efecto alrededor de la botella todo está pues bastante bastante bien no hay pues un ganador pues en este tipo de fotografía ya que las dos están sumamente parejas hicieron un trabajo muy muy bien entonces aquí en el modo retrato están muy parejas vamos a pasar a la siguiente fotografía con donde vamos a valorar el nivel de detalle fotografía tomada con la cámara stock del dispositivo una fotografía pues que se ve bastante luminosa iluminada pues nada fuera de lo normal no veo cosas borrosas ni nada por el estilo vamos a pasar ahora la google cámara la chica aquí otra vez sufre un cambio increíble y nuevamente es en los colores ya que los colores son un poquito pues más oscuros pero más fuertes también a la vez el nivel de detalle es superior pues aquí porque si vemos los que son las líneas donde está cortada como la madera que se ve ahí se ve muchísimo mejor para mí en este caso aquí porque donde está esos cortes hay como un color café simulando como si la madera estuviera cortada cosa que en la cámara normal del dispositivo casi no se ve ese color café dentro de la cortada en cambio aquí se ve perfectamente y el nivel de detalle es muy bueno tanto en los alambres que forman pues el dibujo del ángel aquí se ve muy bien otra de las fotografías que tomé pues es aquí donde tengo todos mis dispositivos en un mueble y aquí no tengo ninguna queja ni nada por aquí nadie gano prácticamente están muy parejos pero si tengo que decir algo bueno aquí es la cámara normal del dispositivo súper bien y esta vez la gcam no se ve un cambio significativo en los colores ni nada por así lo veo que está muy parecido los dos pero aquí me quedo con la cámara stock porque el nivel de detalle de las letras en las cajas es superior si vemos la caja del huawei p20 light al menos que yo lo estoy viendo aquí en propio dispositivo se ve las letras más detalladas en cambio aquí en la gcam las letras se ven más borrosas no se ve tan tan detallados en este caso si me quedaría con la cámara stock del dispositivo también había tomado anteriormente una fotografía de otro cuadro para que ustedes vean la diferencia que hay esta es una fotografía tomada con la cámara stock del dispositivo cámara normal y esta es una fotografía tomada con la gcam aquí obviamente los colores nuevamente se resaltan hay más sombras la fotografía tiene más vida entonces ya para lo que es un resumen cuál es mejor cuál le gana a quién eso vamos a verlo a continuación en lo que es la gcam me gusta utilizarla más que todo cuando quiero tomar una fotografía y que el nivel de detalle sea muy bueno este gcam lo que hace más que todo es como saturar los colores aumentar los colores de la fotografía y disminuir un poco la iluminación que le entra a la fotografía para así hacer pues que la fotografía tenga lo que es pues vida o sea un poquito más llamativa no se vea tan brusca en cambio lo que es una cámara pues normal aquí la stock del dispositivo pues toma una fotografía como 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 se llama pues como como salga no sí que es bien que las dos cámaras son tienen sus pro y sus contras en cierto modo para tomar fotografías de paisajes y todo eso me gustaría más utilizar a la gcam porque tiene más colores y hace los detalles mayores la fotografía se vería muchísimo más llamativa en este caso así que es bien que la gcam hace un excelente trabajo hay veces de que supera vaya sí claro que si supera la cámara normal la aplicación normal del dispositivo y no tengo pues nada más que decir al respecto en lo que el retrato están muy parecidos la cámara normal de la cat el dispositivo con la gcam pero en fotografía normal y otras opciones como la cámara esférica para tomar fotografías 360 grados pues obviamente aquí ganaría la gcam en este caso me quedo con la gcam hasta aquí que haría el vídeo espero que les haya gustado informado que lo muchísimo más importante recuerden suscribirse para no perderte ningún vídeo de tecnología sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo